Firmita, firmita, nueva misión, luces laterales y módulos a esta FRR, que cuquita. Con luces medias y direccionales. Un cable encauchetado de dos líneas, número 18. Es el cable que yo utilizo en este trabajo para las lámparas laterales, siempre y cuando el cliente también así esté de acuerdo. Una señal negativa por terminar para que me haga masa, una alimentación de luz media y una alimentación fuerte para direccionar. Taladro, correas plásticas y este cable duple. El cable 22 va a ser la alimentación positiva de estos modulitos, que tengo repartiditos intercalados por la carrocería. Instalación cortica, con huequitos aquí a uno, dos, frecuente, lo que más se pueda, para con correas sostener y que no se descuelgue la instalación. Algo particular y novedoso es que en estos espacios originales el cliente tuvo la muy buena idea de reutilizar ese espacio con estas lamparitas que hacen media freno y direccionales. Y después de una jornada extensa laboral, logramos el objetivo de entregar la máquina funcionando. ¿Qué tal estas lamparitas con este strober incluido? Para las direccionales. Y el freno. Suéltelo. Parqueo. La media. Ponga la reversa. Desde Medellín, Colombia. ¿Qué hay? ¡Oiga! ¡Qué coquita! La exploradora. Eso. Servicio eléctrico. Pelos. Y sol. Pelos. 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 Pelos.